Lo que hemos hecho es cumplir con lo que el Consejo Superior había establecido en su momento, es decir, de nosotros hacer de vínculo de los pedidos que habían efectuado algunos estudiantes y que el Consejo Superior aprobó. Bueno, y esa fue la cuestión de esta reunión con gente de la empresa, con gente del Consejo Deliberante, ya habíamos hablado también con el Intendente para ver cómo podíamos estar acercando. En realidad nosotros hemos sido articuladores nada más entre la empresa y el gobierno municipal, si se quiere. Y me parece que es sumamente importante decir, escuchamos nosotros las posturas que tiene la empresa y las necesidades que tienen los estudiantes acá. Creo que no son solamente necesidades de los estudiantes, me parece que también hay otros sectores de nuestra sociedad que también tienen esas necesidades. y la empresa se ha comprometido a, en cierta manera, ir regularizando una situación que tienen en el interior de la empresa, que entre ellos son choferes que se le han ido por cuestiones salariales, cuestiones de logística para los vehículos, en algunos otros. Y bueno, el compromiso de la empresa ha sido ir solucionando los problemas, mirando los problemas que se le han ido presentando en un escenario que es, y que hay que reconocerlo, de pospandemia complejo, ¿no? ¿Y el compromiso? Porque los estudiantes se van a movilizar. El compromiso está de la empresa. Nosotros lo que hemos dicho acá, es decir, con la resolución que está aprobada por Consejo Superior, solamente el superior puede dar la de baja o un nuevo tratamiento del tema. Pero bueno, eso es lo que hemos resuelto, de que, en lo que podíamos, articulábamos con el municipio y la empresa, que creo que hay charla suficiente entre ellos como para ver cómo pueden ir mejorando esta situación. ¡Gracias!